El presidente de Guatemala renuncia, Otto Pérez Molina, prácticamente da una decisión histórica. La gente está lanzada a las calles. ¿Qué es exactamente lo que está pasando en su país? Lo que está pasando en Guatemala es algo inédito en nuestra historia. Esta mañana alguien comparaba los acontecimientos con la revolución de octubre de 1944, cuando llega al poder toda una nueva generación de líderes políticos en el país. Y yo le decía que no, que no es comparable, porque la calidad, la madurez de los ciudadanos guatemaltecos en esta ocasión es superior a aquel momento histórico. Hemos pasado de ser habitantes de Guatemala a ser ciudadanos de Guatemala. Y eso, cualitativamente hablando, representó un salto muy importante en la construcción de una sociedad plural y de una nueva nación, donde la participación cívica del pueblo de Guatemala no tiene precedentes en términos de conducta colectiva. Donde usted no ha visto un herido, donde usted no ha visto un muerto, donde usted no ha visto vandalismo en las calles, sino que ha visto una conducta ejemplar. ¿Crisis en Guatemala está siendo la democracia atacada en este momento? Es primavera, no es crisis. De nueva cuenta, usted también puede observar lo que pasa a lo largo y a lo ancho del hemisferio occidental, donde las generaciones ya no están dispuestas a soportar la actitud o una gestión que esté ligada a oscuros manejos o a la propia corrupción. Guatemala, diría yo mi país, y lo digo con respeto por todos, pero también con cierto grado de orgullo, está dando un ejemplo. Un ejemplo de cómo hay que proceder. Aquí no se ha violentado ningún proceso legal. ¿Usted cree que la institucionalidad de Guatemala se está debilitando o fortaleciendo? No, de ninguna manera debilitando. Es absolutamente un proceso de fortalecimiento institucional. No digo que no tengamos problemas con la solidez de nuestras instituciones. Por supuesto que hemos tenido y tenemos que seguir fortaleciendo. Estados Unidos apoyó la decisión de la Fiscalía y del Congreso. En este momento, ¿cómo están las relaciones? Usted como embajador en Washington. Yo le diría que las relaciones bilaterales con los Estados Unidos están pasando por un extraordinario momento. Esta mañana hablaba con la subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental. Conversamos sobre el futuro, sobre el presente, sobre el difícil momento, pero también entendimos que es parte de un proceso. No hay almuerzo gratis, dicen muchas veces por aquí por Washington. Si usted quiere tener una nación solidaria, una nación de la cual sus ciudadanos se puedan sentir orgullosos, hay que trabajar mucho. Y ese trabajo pasa por poner en orden las cosas que no están bien. Y hablando a futuro, ¿cómo ve usted la ayuda de Estados Unidos al llamado Triángulo Norte debido a estos escándalos de corrupción? Mire, yo la veo con muchísima esperanza. Porque si en algún momento alguien acusaba a que en estos países pudiera darse actos de corrupción y que nunca se corregían, hoy hay una prueba contundente de que Guatemala está caminando precisamente en la dirección correcta para corregir cualquier mal manejo o mala administración de recursos. A futuro, ¿la inversión en Guatemala la ve usted afectada por estos problemas? A futuro veo que la certeza jurídica va a permitir que vengan inversiones que antes no venían a Guatemala. Independientemente de eso, el mensaje es que en los próximos años la sociedad va a supervisar aún más la gestión del poder público. Las elecciones de este domingo, ¿cómo las ve usted? Prevalece la democracia, prevalece la institucionalidad. La democracia es, decía nuestro amigo Churchill, el peor de los sistemas pero el mejor que tenemos. Precisamente, la corrupción, ¿cómo se puede combatir en Guatemala? Las personas no entienden que la corrupción es sinónimo de cárcel. Yo creo que estos fenómenos sociales van a dejar un rédito muy positivo a nuestras sociedades. Por lo que toca a mí, yo me alegro por mi país, yo veo emerger un nuevo país, espero que los liderazgos sociales, que los liderazgos académicos, que los liderazgos empresariales, que los liderazgos políticos tomen con muchísima seriedad los próximos movimientos en términos de ruta, en términos de camino hacia dónde. Señor embajador, en medio de toda esta situación que se vive en Guatemala, me gustaría que usted envíe un mensaje a través de la voz de América a los guatemaltecos. Bueno, yo qué puedo decirle a mis compatriotas, sino solidarizarme con ellos, felicitar a todos aquellos que han participado con serenidad, con civismo, con compromiso, pedirles que prevalezca ante todo el respeto por todos, pedirles que prevalezca la paz, que mejoremos el discurso entre todos nosotros, que mejoremos la capacidad de diálogo y que pensemos que ahora toca reconstruir una nación. Embajador, muchísimas gracias por su tiempo y sus declaraciones a la voz de América a los guatemaltecos. Muchas gracias, muy amable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!